Bien, pues para comenzar con la puntada voy a comenzar tejiendo una cadeneta de 5 puntos. La voy a cerrar aquí en el primer punto para formar un círculo, así, y voy a tejer un punto alto equivalente a 3 cadenetas. Tomo lazada y voy a tejer un punto alto aquí mismo. Tejo 2 cadenetas de separación y voy a tejer otro grupo pero ahora de 3 puntos altos, todos aquí en el mismo lugar. Tejo 2 cadenetas de separación y voy a tejer el otro grupo de 3 puntos altos. Tejo 2 cadenetas de separación y tejo 2 puntos altos para terminar el inicio de nuestra puntada. Para empezar la siguiente vuelta voy a tejer, son 3 cadenetas, doy vuelta al tejido y aquí en este primer agujerito voy a tejer un grupo de 2 puntos altos, 2 cadenetas de separación y 2 puntos altos aquí en el mismo lugar. Desde ahorita les comento que este se empezará el inicio y así como tejemos el inicio también vamos a tejer el final. Bueno, ahora voy a trabajar aquí en el centro, voy a tejer 5 cadenetas, 2, 3, 4, 5, las voy a unir aquí con un punto bajo, 5 cadenetas. Y termino, como les digo estas siempre van a tejer igual, 2 puntos altos, 2 de separación, 2 puntos altos y aquí una cadeneta. Esta, la cadeneta del final se hace con un punto alto, ahorita les digo como se hace aquí al final. Así, aquí ya tengo mi esquina y en la tercera cadeneta del punto anterior ahí voy a tejer un punto alto, así. Tejo 3 cadenetas para dar vuelta y empiezo a tejer la orilla o el inicio, son 2 puntos altos, 2 cadenetas de separación y 2 puntos altos. Enseguida voy a tejer 5 cadenetas y las voy a unir aquí en la primera ondita con un punto bajo. Ahora voy a tejer 5 puntos altos todos aquí en este mismo punto. Una vez que ya lo tengo lo voy a unir con un punto bajo en la siguiente ondita en esta, ahí. Con un punto bajo así queda y tejo 5 cadenetas y hago este punto de abanico de orilla. Ya les dije como. Y aquí el último. Voy a dar vuelta al tejido, tejo 3 cadenetas y hago el punto de orilla aquí. Bien, ahora ya empecé la vuelta número 4. Ya hice el punto de orilla. Ahora tejo 5 cadenetas. Y las voy a unir aquí con punto bajo en la primera ondita. Ahí. Tejo 5 cadenetas. Y voy a unirlas. Y voy a unirlas. Aquí tejimos 5 puntos altos en el del centro. Con un punto bajo. 5 cadenetas en la siguiente ondita con un punto bajo y 5 cadenetas. Y tejo el punto de orilla aquí. Este de inicio y el final no va a cambiar. Solo aquí en el centro. Bien, pues ya empecé la siguiente vuelta. Es la vuelta número 5. Tejo 5 cadenetas. Y las voy a unir aquí con un punto bajo. Y ahora voy a hacer lo mismo que hice aquí. En esta parte. Aquí está, miren. Voy a hacer 5 puntos altos. Todos aquí en el mismo lugar. Una vez que ya los tengo, voy a unir con un punto bajo. Aquí en la siguiente ondita. Tejo 5 cadenetas. Una vez que tejí las 5 cadenetas, las voy a unir con punto bajo en la siguiente ondita aquí. Y voy a hacer lo mismo que hice aquí. Los 5 puntos altos, todos aquí en este mismo lugar. Una vez que tengo los 5 puntos altos, los voy a unir aquí con un punto bajo en esta ondita. Y termino con 5 cadenetas. Y el punto de orilla. Y así queda la vuelta número 5. Ya aquí empecé la vuelta número 6 y voy a tejerla de la siguiente manera. Si se fijan, ya se empieza a repetir el punto. 3, 4, 5. Hago un punto bajo en la primera ondita. 5 cadenetas. Hago un punto bajo aquí en el centro de los puntos altos. Tejo 5 cadenetas. Y hago un punto bajo aquí en esta siguiente ondita. Y así hasta terminar toda la vuelta. Esta solamente lleva así. Y ahora en la siguiente vuelta pues voy a hacer los abanicos. Uno aquí, otro aquí y otro acá. Si se fijan ya van en aumento. Aquí fue uno. Acá van a ser, aquí fueron dos. Y acá arriba van a ser tres. Voy a adelantarme para mostrarles dónde van a quedar los siguientes abanicos. Miren, ya terminé la vuelta número 7. Como les dije, aquí ya van en aumento los abanicos de aquí del centro. Primero hicimos uno. Aquí está. Y luego en la siguiente quedaron dos. Y aquí en la vuelta siete quedaron tres. Voy a tejerle un poquito más para que vean cómo se ve esta puntada. Bien, pues miren así es como vamos a ir avanzando la puntada. Así es la muestra. Si se fijan aquí ya se empieza a repetir todo el proceso. De la vuelta tres hasta la once. Recuerden que los abanicos van en las vueltas impares. Aquí es la tres, la cinco, siete, nueve, once. Y así hasta que terminen lo largo que necesitan su trabajo. Bien, espero que les haya gustado, que les sea de mucha utilidad. Y pues nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!